Es mi compa del mayo, estamos bien pendientes al reloj de Iván, que también son tus más. Acomando, trabajando, con suerte tendré dinero, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. No quiero andarme escondiendo, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No quiero andarme escondiendo, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No quiero andarme escondiendo, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No quiero andarme escondiendo, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No quiero andarme escondiendo, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. No quiero andarizar, venidos y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero ya todos lo saben Que Dios me compara con enfermedades Porque también cuento con mis salivares Desde el 101 a mi me califican En la lista de los billones De ricos influyentes que cargan billenes Pero luego de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad El costal lleno de piedras De joduras del alma Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sin querer morir Porque sin querer morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad No lo hace el hombre El hombre hace dinero De que salga de lujo A que el que hará sido un cerro Pero sigo siendo el mismo Porque en escuelas del cerro No quiero que se me alimen Los que las malas se fueron Van a hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya no es de macero Ya se me acaba el miedo Y lástima tengo a nada Ya baile con la macera Y bailen Como la de mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganme los sinceros Lo que vale mi persona Yo sigo siendo el autero Muchos no volvían a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Me perdí para saludarme Voy a hacer corte de caca Hasta con mi propia sangre Jugarse con mi amor Pensando en el dolor Así se hizo muy fácil Al armar mi corazón Me dejaste triste Solo con mis sufrimientos Regresas suplicando Te perdone por favor Y hoy soy yo El que no quiere Hoy soy yo Quien te desprecia Ya comprendí No vales la pena Ya no te quiero Ni me interesa No vales la pena No vales la pena No vales la pena No vales la pena